Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en Poco M6 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes, más abajo, buscamos la pestaña, en este caso, Protección de la Privacidad, aquí. Y luego, más abajo, pulsamos Otros permisos, no, perdón, Permisos Especiales, aquí, esta opción, y luego en la lista buscamos Instalar Aplicaciones Desconocidas. Y de la lista seleccionamos una aplicación, por ejemplo, vale, Calendar, da igual, y luego activamos esta opción Autorizar de esta fuente. Esperamos 10 segundos, leemos el aviso y marcamos también esta opción, Soy Consciente. Entonces esperamos un poquito más, pulsamos luego OK, y ya está, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!